Lo estamos preparando, estamos preparando un recurso contra la orden por varios motivos, empezando por los formales. La orden no pasó a informe del Consejo de Estado, no hay una previsión en la orden de fraccionamiento de los pagos de las tasas, porque la ley no lo prohíbe y por tanto la ley general tributaria establece que el sujeto pasivo en este caso tiene derecho a un fraccionamiento. En fin, hay varias razones para interponer ese recurso sin ánimo ni dilatorio ni de colapsar los juzgados, sino porque hay razones evidentes. ¿Y cuándo lo podrían presentar? En cuanto esté preparado, las asesorías jurídicas funcionan en las instituciones absolutamente igual que en los despachos, depende de la carga de trabajo que hay en cada momento, evidentemente se producen antes o después, pero por supuesto dentro del plazo. La abogacía, contra lo que se viene afirmando, no puede incentivar la litigiosidad, el abogado solo puede interponer los recursos que establece la ley y en el plazo que manda la ley, de tal manera que si no lo hace de esa forma y en ese plazo, se pierde el derecho para el cliente. Luego, es imposible que el abogado retrase los pleitos. La opción del abogado es la que marca siempre la ley y otra cosa es que el legislador haya previsto, en criterio de alguien, claro, excesivos recursos. ¿Entonces la interpol en posición de ese recurso no paralizaría el pago de las tasas que a día de hoy están pagando los ciudadanos? Si se puede, si nuestro departamento jurídico entiende que hay posibilidad de pedir la suspensión del pago, lo veo muy difícil, lo soy sincero y lo veo muy difícil. Me conformaría con que se regularizase la norma administrativa.